Muchas gracias por haber finalizado el curso. Llegado aquí no tienes que saber hacer ninguna página web ni saber hacer ningún script complejo, pero sí que tienes que tener las bases necesarias para saber cómo funciona la programación a grandes rasgos. En este caso saber qué es un script, cómo funciona la lógica de programación, qué son los algoritmos y cómo te pueden ayudar, qué son las variables, las constantes, las funciones, las clases, los métodos y todo esto que hemos estado viendo, bucles, estructuras de control, te ayudarán para que te puedas inicializar en cualquier lenguaje, sea en PHP, en JavaScript, en Java, en Python o en el que desees. Lo único que tienes que tener claras son las bases que se han explicado en este curso. Además recuerda que lo que hemos visto en el último vídeo, creando un blog con WordPress de forma gratuita, es una gran herramienta que te va a permitir escribir lo que vayas aprendiendo y eso te va a hacer que avances mucho más en tu fase de aprendizaje. Así que no dejes de escribir lo que vas aprendiendo. Si quieres continuar conmigo aprendiendo PHP, que es a lo que yo me dedico en mi día a día, lo que te recomiendo es que sigas por este pad de aquí. En este pad lo que hacemos es aprender PHP desde cero y lo que hacemos es empezar por el curso de PHP 7 desde cero, donde vemos temas que hemos tratado en este curso, pero ya así enfocados a un lenguaje más concreto, PHP. Después aprendemos buenas prácticas, aprendemos a desarrollar herramientas más avanzadas y bueno, el final es que te puedas dedicar de forma profesional a trabajar con PHP. ¿Por qué PHP y no otro lenguaje de programación? Bueno, PHP tiene una curva de aprendizaje relativamente sencilla, no es complejo de aprender, lo que hemos estado haciendo a lo largo del curso te sirve de guía y además es una, bueno, tiene mucha demanda laboral. Al igual que lo tiene Java o lo tiene Python, por ejemplo, PHP tiene mucha demanda y con la salida de frameworks como Laravel, por ejemplo, o Symfony, que es el framework más maduro y, bueno, el más robusto seguramente que hay en PHP, sigue habiendo muchísimo trabajo como programador PHP. La idea es dedicarse al desarrollo de páginas web. Recordemos que PHP es un lenguaje enfocado en el lado del servidor, por lo tanto tendremos que trabajar con servidores. Y este curso, además de ayudarte a trabajar con PHP 7, que es la última versión, también te enseñará a gestionar tus propios servidores sin conocimientos previos con Linux y con Ubuntu. Bien, así que utilizando Amazon podrás configurar tus sitios una vez hayas finalizado esta serie de cursos y podrás, bueno, tener tus sitios web en marcha en poco tiempo. Aquí al final tendremos unas 20 horas de contenido, 30 horas de contenido más o menos, que son las que necesitas para poder terminar estos cursos. Obviamente no hay que terminarlos de una vez, sino que la idea es hacerlos una vez y si es necesario volver a repetirlos. Yo personalmente lo que recomiendo es ver el curso una vez sin escribir ni una línea de código y una vez se ha visto el curso, entonces ir escribiendo código conforme yo lo voy explicando. Pero solo una vez lo hemos visto todo. Eso duplica el tiempo que tienes que invertir, pero es la mejor forma de poder seguir los cursos que yo voy explicando. Bien, así que, bueno, recuerda que para acceder a todo esto te tienes que suscribir a la plataforma. Tienes planes individuales a los que puedes acceder durante un mes o si lo prefieres durante tres meses o también durante un año. Eso ya lo decides tú. Recuerda que esto es completamente optativo y no es ningún requisito. Aquí tienen los tres planes que tenemos disponibles en la plataforma. Durante un mes, durante tres meses y también durante un año. Puedes seleccionar el que quieras. Ten en cuenta que el plan mensual no tiene soporte, ya que el soporte lo ofrezco completo. En caso de cualquier duda, cualquier curso de pago o los planes trimestral o anual, respondo en menos de 24 horas y siempre aclarando cualquier duda que pueda tener cualquier estudiante de la plataforma. Así que también, por favor, tenlo en cuenta. Si tienes cualquier duda referente a cualquier curso que quieras tomar o tienes cualquier duda de por dónde seguir o lo que sea, también me puedes contactar aquí abajo con este botón del chat. Yo desde ahí te atenderé y te ayudaré en todo lo que puedas necesitar. Así que por eso tampoco te preocupes. Y nada, me despido. Espero que hayas aprendido mucho. No dejes de escribir lo que has ido aprendiendo. Y si te suscribes a la plataforma, pues nos veremos en los foros. Podrás contactar conmigo e iremos, bueno, construyendo un programador nuevo para la web. Un saludo.